¡Hola, alcalde! ¡Hola, Roy! Recibí un mensaje de Juniper Creek. ¿Cuánto tardará ella? Un día por lo menos, puede que más. Entonces debe usted ponerse en camino. Pida el coche que le dije. Y vaya usted a recibirla y a traerla. Yo nunca me supuse que debía ir. A mí me dijeron que no tendría que buscarla. Y creí que me lo decían por orden suya. ¿Orden mía? Me lo dijo Bennett. ¿El senador? No, su hijo Carson. Dijo que él y nadie más llevaría a la señorita Lola Fairmont al teatro a través de las calles de Virginia City. Por eso ahora me confunde al decir lo contrario. Bueno, Roy, no sé por qué dijo él eso. Pero yo no se lo dije a él. Hola, Roy. Hola, Howard. ¿Qué han dicho del río? Que se desbordó. ¿Aún está así? No, pero cuando bajaron las aguas no quedaba puente. ¿Y cómo va a llegar Lola Fairmont? Tal vez no llegue. Gracias. Eh, Roy, creí que me esperarías en el banco. Oh, sí, pero tuve algo que hacer. Dile a papá que no iré a cenar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, la señorita Fairmont no puede quedarse a dormir junto al río y no hay puente. ¿Lola Fairmont? ¿Qué tienes tú que ver con ella? Eh, tú dile a papá que iré a cenar. Bueno, Lola Fairmont. Lola Fairmont. Una sola semana. Romeo y Julián. ¡Gracias! 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 ¿Buscas algo, Jorge? Sí. ¿Y tus hombres, Fontaine? Los envié a sus casas. El senador no quiere que sus empleados trabajen en vano, reparando un puente habiendo peligro de que el agua suba de nuevo. ¿Y la diligencia que viene? No es del itinerario regular y no tengo que preocuparme por ella. ¿Que no? ¿Sabes quién viene en ella? Claro que los cejos. ¿Y si el senador no lo ordena, ella tendrá o que cruzara nado o dormir en el coche en la otra orilla? Oh, Fontaine, no digas esas cosas. Nadie espera que una señorita como Lola Fairmont se moje ni los pies. A mí sí me gustaría verla. En el centro el agua es profunda, la cubriría. Claro que si no quieres que se moje, podrías hacerle un puente para que ella pueda cruzar aunque sea a pie. Ahí hay con qué. Sí, puede que lo haga. Oye, ¿por qué te interesa lo que pueda pasarle a una cualquiera como ella? Fingiré que no he oído lo que has dicho, Fontaine. Lárgate de aquí para yo hacer lo que quiero. Descarga la carreta, yo enviaré a alguien por ella. Descarga la carreta, yo enviaré a alguien por ella. Descarga la carreta, yo enviaré a alguien por ella. Descarga la carreta, yo enviaré a alguien por ella. Vamos a beber, le mainsador. ¡Gracias! Se derrumbó el puente Aguarda, yo iré a ver ¿Qué tenemos aquí? Diga mejor que no tenemos aquí ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se le ocurre a usted algo? No podemos esperar sin hacer nada ¿Y usted qué haría? Nos aguardan 10.000 personas en Virginia City Ella tiene que actuar esta noche Tendremos un lleno Y antes habrá un desfile con música y todo El alcalde le dará la llave de la ciudad Un puente sería mucho más útil Lola No me lo vas a creer, Lola No hay adopte la llave de la ciudad No hay adoptes the lyrics No hay adoptes la llave de la ley A que sea chamow Sse a la llave de lala No hay razones La llave de lamail Toll mor Hola señorita ¿Quién es usted? Carwright, Hoss Carwright ¿Quién? Me llamo Hoss Carwright Casi no le oigo Acérquese Ya voy Hola ¿Cómo se llama? Carwright Bien, ¿y qué se puede hacer con esto? ¿Con qué señorita? ¿Con esto del puente? ¿Hay quien lo arregle? Oh, yo estoy reparándolo, pero necesito un par de horas más ¿Pero dónde están los otros? Soy el único que vino, señorita Fairmont Y ya, ya coloqué algunas tablas Quería al menos que tuviera sobre qué cruzar a pie Si aguarda un par de horas podré... Carwright No puedo aguardar dos horas Me esperan en Virginia City a las cinco Olvídate del desfile Lo mejor es volver atrás Charly, te presento a Carwright Él construye puente Hola Él solo Oh, es una broma Y es muy modesto ¿Esa carreta con mulas es suya? No, señorita No, señorita Pero la usa, ¿verdad? Sí, podría usarla Carwright Tengo una maravillosa idea Cuidado, Carwright No se preocupe Lola, si fueras hombre te diría lo que pienso Eres capaz de aprovecharte de cualquiera Gracias No soy hombre de modo que no hables Falta mucho para llegar a la posta Si las mulas corren, tal vez veinte minutos Y tres horas para llegar a Virginia City Sí Estupendo, Carwright Ahora venga Es increíble, Carwright Me cruzó y no me cayó una sola mancha en el vestido Oh Y ahora yo lo estropee Tenga Gracias Guárdelo Gracias Bien Dígame algo, Carwright Oh, la verdad es que nunca he sido Un gran conversador Bueno Pero por qué fue al puente Verá No soy del teatro, si eso es lo que piensa Es que me enteré de lo ocurrido Y como no quería que tuviera usted que pasar la noche en la diligencia Fui a ver qué podía hacer De manera que vino usted solo desde Virginia City Sí, señorita Pues no lo entiendo ¿Por qué hizo una cosa así? No lo sé A veces se da por hacer locuras peores Los hemos conocido antes, Carwright No, señorita Entonces construye puentes así, sin más ni más Oh, para cualquier persona No, claro Nadie me hizo un puente en la vida Y le aseguro, Carwright Que de veras estoy muy emocionada No fue nada, señorita Fairmont Si en alguna otra ocasión necesita otro Solo tiene que decírmelo Ahí hay un hombre que quiere hablar con la señorita Ayúdeme a bajar, Carwright Cuando veo gente nerviosa sé quién ha llegado Gracias Bienvenida a Juniper Tri Sin discursos, Beret Ya lo dije todo en San Francisco ¡Suéltame! ¿Soltarte? No puedes entrar El señor Carso no quiere Solo pienso en tu futuro, Lola Eso es todo ¡Suéltame! Después te arrepentirás de lo que hiciste en San Francisco Por eso vine a buscarte Te digo que me suelte Llegaremos a Virginia City juntos No voy a permitir que llegues sola Ni a Virginia City ni a ningún otro lugar Porque eres mía y de nadie más No estoy dispuesto a aceptar que te dejes ver en público Con cualquiera Mientras yo... ¡Suéltame, te juro! No te metas en eso, Joss ¿Está usted bien? ¡Cuidado! Lo siento Lo siento mucho, Carmen Cálmese Cálmese Es hijo de mi senador Me ahorcarán sin oírme siquiera Nadie va a tocarla No conoce al senador Deme esa pistola No diga ni que la tenía No No tuvo una nunca ¿Pero qué hace? ¡No aguarde! ¡No! Él la atacó Y... Yo hice lo que pude Cuida a la señorita O... Te las verás conmigo Yo me largo solo Ahora sí se metió en un río Y nadie podrá salvarlo ¡No! 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 No puede uno dormir en paz ¡Cállense la boca! 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 Uy... ¡Joy! Uy... Cré FPS Uy... Uy... ¿Sí? ¿Puedes caminar? Mi caballo, escóndelo ¿Te siguen? Sí. Le avisaré a Joe. Toma, toma un poco. Los humos de plantas son mejores que antes. Ah, ¿sí? Claro. Antes eran terribles. Este de ahora es solo mediadamente malo. Bueno, si no te gusta, ve al médico de enfrente. Oye. No te levantes de ahí, ¿eh? Enseguida vuelvo. Ya, creo que ya tengo suficiente de esa. Ahora, a ver si encuentro la otra. Esta misma es... Randy, al fin despertaste. Ese golpe que te dieron fue cosa seria. Mira. Sí, mira. Preparé esto. Me enseñó a hacerlo una India harapajo. Un invierno que estuve con la tribu. Sí. Oh, 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 oh. Oh, qué dolor. ¿Te enseñó algo más? Claro que sí. Fue un invierno largo. Ya sé que parece extraño lo que digo, pero es que todo pasó así. Comencemos por el principio otra vez. Tú oíste el tiro. Oí el tiro y corrí hacia la puerta, pero cuando llegué, alguien la cerró por dentro. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Me lo inventé todo. No hubo ni muerto, ni disparo, ni pistola, ni se cayó el puente. La diligencia pasó sin cambiar siquiera los caballos. Cálmate, Fontaine. No estamos acusándote. No te agites. No me creen cuando les hablo. No, no es eso. ¿Qué te dijo Joss cuando al fin pudiste entrar? Dijo que me las vería con él si no atendía a la señorita. ¿Por qué diría eso? Y yo qué sé. Joss no la había visto en su vida. Eso nos lo dijo ella. Pregúntenle todo lo que quieran saber. Está histérica y apenas se le entiende lo poco que ha logrado decir. ¿Histérica? ¿Lola Fairmont? A esa mujer no la asustaría ni un coyote en medio del desierto. Joss siguió por el río. ¿Buscaste por el sendero? Sí, nada. ¿Quién sabe qué ruta siguió? Cambiaré de caballo y saldré otra vez. Ojalá que le encuentren antes de que llegue el senador. Entonces le irá peor. Bienvenida a Lola Fairmont. Estaba muy nerviosa. Desde luego cancelamos sus actuaciones aquí. ¿Todas? Sí, todas. Pero, ¿y el resto de su tira? Aún no sabemos si cumplirá con sus otros compromisos. No hemos tenido tiempo para pensar en eso. Y ahora estoy seguro de que me disculpará usted. No puedo decirte nada más. Ya atendí a la prensa. ¿Te sirvo algo? No. Tenemos solo 24 horas. Te dije que solo tenemos... Sí, 24 horas. ¿Para qué? Antes de que llegue el senador. Le cablegrafiaron a Sacramento. ¿De veras no quieres beber? Si piensas beber, hazlo esta noche y no mañana, Lola. Mañana tendrás que mantenerte tranquila y serena si no quieres estropearlo todo. ¿Oíste bien? ¿Estás escuchándome? Estoy pensando en Catlark. Sí. Te preocupa, ¿no es cierto? Tanto te extraño. No es que sea extraño, es que es falso. ¿Quién dice que es falso? Tal vez no lo sea. Gracias. Tienes 34 años, ¿no es así? Y en el tiempo que te conozco no te he visto sentir nada por nadie. No sabes lo que es sentir una emoción sincera. Cállate en la boca. Eres falsa, Lola. Eres muy falsa. Llevas tantos años fingiendo en los escenarios que no recuerdas cómo sufre y siente la gente de verdad. Y ahora ese payaso ignora que te aprovecharás de él. Que tendrá que pagar lo que no ha hecho y que tú no lo defenderás nunca. Que le dejarás ir a la horca sin escrúpulo porque es lo que te conviene y es lo que harás. Si no tendrías que pagarlo caro, te costaría los 140 mil dólares que ganarías en la gira y podría ser el final de tu carrera y de tu vida quizás. Al extremo de una cuerda en el presidio estatal de Nevada. Lola, tú no cambiarás nunca. No has oído. Hasta mañana. Que duermas bien. Lola. 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 Suéltela. Déjela tranquila. Suéltela. Lola. Nadie le hará daño. Yo, yo la protegeré. Lola. Arnott. Lola. 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 No, 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 no. ¿Para qué sirven los médicos si no atienden a nadie por la noche? ¿Para qué sirven los médicos si no atienden a nadie por la noche? ¿Quién es? Busco a una mujer de apellido Fairmont. ¿Qué desea? Fairmont, estoy buscando... Dígame, yo soy la Fairmont. Oscar Wright quiere verla. La está llamando. Sufrió un golpe. Yo la llevaré allá. ¿Ahora? Oh, pero ahora yo no puedo ir... No tengo tiempo para conversar, mujer. Venga conmigo y cállese. Tenemos mucho que andar antes de que amanezca. Es que no puedo ir a esta... Ha estado llamando. Bueno, espere ahí. Quiero verla. Bueno, espere ahí. Bueno, espere ahí. Estamos llegando Domine ese caballo Se apagó el fuego, traeré leña Oiga, no se vaya ¿Cómo, cómo bajaré de aquí? Desenrédese y luego déjese caer, no puedo charlar ahora Pero... Y esconde el caballo enseguida, llévelo allí Oh, qué remedio Cuidado, no te muevas, no voy a hacerte daño, caballito Quieto, quietecito Eso es así, quieto Vamos, ándame conmigo Cadre 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 No lo sé No servirá de nada Nada puedo hacer Sino decirle que lo siento Pero... Señorita Fremont se da en cuenta Cállate Oiga, yo estoy bien Váyase No diga eso Váyase, ande Ande Recordé traerle su pañuelo Es suyo, se lo di Váyase Váyase Tiene que dormir Sí Duerma No le quitó la silla al caballo Pensé que usted lo haría mejor que yo Si viviera con los harapajos sería un fracaso Le echarían de la aldea Tenga Tome esta planta Y traiga otras como esa Búsquelas cerca del agua En la sombra ¿Para qué sirve esto? Son hierbas, mujer Medicinales Traiga todas las que pueda Hay que hacer mucho por Joss Aún antes de que se sienta bien ¿Y ahora qué es lo que mira? ¡Ande! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer, una actriz que al parecer salió anoche a caballo de Virginia City y vino hacia acá. ¿No has visto a nadie cerca? Vi a un viejo minero, me pidió tocino y se lo di hace unos cuantos días. Si quieren entrar, les daré café. Si ves a una mujer por aquí, nos avisas enseguida, ¿eh? ¡Sí! Déjela. Déjela tranquila. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Sopla el viento. Sopla el viento. Bruja la tempestad. Cúmplase el destino. ¡Ah! ¡Muerte! Cartwright. Si muero ahora. Si ahora muero. El cielo impida que mi cariño por ti disminuya con los años. Y que llegue a conocer el olvido. Que te oiga el cielo. Cartwright. Con esto bastará. No volverá a apagarse el fuego. Oh, te sientes mejor. Como en un sueño. Sí. Ahora comprendo cómo te metes en los líos en que te metes. ¿Por qué está ella aquí? Él me trajo y vive. Eh. Sí. Apenas sabe hacer nada útil. Pero... Lo de las hierbas no lo hace muy mal. ¿Por qué la trajiste, Grady? Estuvo curándote con hierbas toda la noche. No durmió. No puede compararse nunca con una harapajo. Pero para ser blanca... No está mal. Quites. Estoy haciendo pan de centeno. ¿Qué sabe usted de estas cosas? Agua. Dichosas mujeres. Cartwright. ¿Qué es un harapajo? Una mujer india. ¿Pero qué cree ese hombre que soy? No le prestemos atención. No es más que un cascarrabias. Puedo hacer todo mejor que cualquier mujer de los harapajos. Cuidado, eso es mucho decir. Oiga, ¿dónde aprendió a hacer esas cosas? Mi madre tenía una casa de huéspedes. ¿Y su padre? No sé quién fue. Ni ella tampoco. ¿Alguna otra cosa? El pastel sabe bien. ¿Como el de las harapajos? Lo único que no saben hacer las indias es un buen pastel de manzanas. ¿Desde cuándo no hacía un pastel, señorita Fairmont? ¿Cuándo dejará de llamarme así? Lola. Desde que era niña. Las harapajosas en un guiso de liebre que da gusto. Oiga, ¿para qué atiza más el fuego si no hace falta? Yo estoy que me derrito. Ya parezco una vela gastada. Cartwright. Le daré un baño. ¿Un baño? Un baño. Las harapajos no hacen eso. ¿Se siente mejor? Mucho mejor. ¿Está seguro? Usted sabe que no le mentiría. Que no, ¿eh? Claro que no. No sería capaz de mentirle a usted. Lo hizo antes, Cartwright. Me mintió una vez, con toda tranquilidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando dijo que no nos conocíamos. ¿Y era cierto? No, señor. No sé cómo pude olvidarlo. Trabajaba de tramoyista en el Teatro Maguire de San Francisco. Cuando actué allí en Otelo. De veras se acuerda. Nunca hubiera pensado que usted se pudiera acordar. Delirando dijo usted algunas líneas del final del segundo acto. Hace años que no hago Otelo, pero lo recuerdo. Que el cielo impida que mi cariño disminuya con los años y que llegue a conocer el olvido. Que te oiga el cielo. ¿Y cómo sigue? Eso... ya... lo olvidé. Lo que recuerdo... es la primera vez que yo vi que Otelo la estrangulaba a usted. Quise correr como un loco al escenario a evitarlo. Usted era... la mujer más preciosa que había visto en mi vida. Dejó su trabajo en el teatro. Solo lo hice en un par de meses. Fui a San Francisco a ver la ciudad por primera vez y... y perdí todo mi dinero en un casino. Por no decirle a mi padre lo que pasó, busqué empleo con mi idea de recobrar el dinero antes de regresar a mi casa en Nevada. Maguire me contrató en su teatro porque necesitaba gente fuerte. Y dio la casualidad que coincidí con la actuación de usted y su compañía. Trabajé en el teatro Maguire hasta que ustedes se fueron de San Francisco. Entonces yo regresé a mi casa. Y... ¿Y qué hizo después de eso? Leía los periódicos. Él siempre sabía dónde se hallaba usted actuando cada día. Leía todo lo referente a usted. Fue a Europa. Tuvo éxitos. Hasta supe lo del príncipe que la seguía. Y que dos nobles se batieron en duelo por causa suya. Y me enteré cuando la presentaron para que actuara ante la reina Victoria. No me perdía detalle. Pero... Usted debe tener muchas personas que hacen eso. Que piensan en usted, la buscan y admiran su actuación. Ahora sí comprenderá que yo quisiera reparar el puente. Oh, Romeo. Romeo. Dime dónde estás, Romeo. Oh, vamos, no haga eso. Si es que amas, dilo con sinceridad. Y si acaso opinas que me dejo conquistar, muy pronto frunciré el ceño y fingiré desdén para que me ruegues. Pero tan solo podré fingir. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. que sienta tu alma arreposo tan dulce y tierno como este que acumulo siento yo en mi pecho. No lo digas si no es verdad Cartwright Lo digo Y no sé Si es cierto Es extraño Si Pero no lo sé No lo sé Joss, no entiendo por qué mentiste ¿Por qué dijiste que lo habías matado? Joe A veces uno no puede evitar hacer ciertas cosas Vamos, Joss, escúchame bien No, Joe Tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida ¿Y el daño que le haces a papá? Él lo entenderá No lo creo Oye, aunque te interese ella, piensa en lo que te juegas Será el fin del rancho Sabes bien cómo dice la gente que es ese senador Bennett Eh, no creo que pueda perjudicarnos tanto, Joe Estate seguro de que puede Y no voy a discutir más Vuelvo al pueblo Joe Mi caballo está en el corral ¿Qué han decidido? Bueno, mi padre y mi hermano me ayudarán Yo también tengo que regresar Grady dijo que me llevará ¿Dónde está él? Se fue junto al río Dijo que no soportaba ver tanta gente aquí Gracias Me voy Adiós Adiós Tenga Su pañuelo Le dije que es suyo Váyase y no se preocupe por nada Yo me encargaré de arreglar esto Vamos, Joe No suelo repetir las cosas, Cartwright Ni yo tampoco, señor Bennett Le advierto que está usted Cometiendo un delito amparando a un criminal fugitivo de la justicia Le digo una vez más, senador Que no sé dónde está mi hijo Me aconsejo que lo averigüe usted Hemos hecho lo posible, senador Hagan algo más Quiero a ese hombre aquí por la mañana en ese juicio O haré que venga una tropa de caballería Y lo traiga por la fuerza Ya no tengo más que decir Y yo no he terminado Pues yo sí Y no escucharé más Sé quién es usted y cuánto poder tiene Y la verdad es que no me interesa un comienzo Oiga, Cartwright, ¿cómo se atreve usted? Le ruego que se vaya Le quitaré el agua como si fuera un grifo que se cierra No quedará una res viva Puedo arruinarlo con sólo firmar una orden Hágalo Lo haré Y con mucho gusto He podido destruir a otros más ricos que usted Adiós, senador Escuche usted un momento Mi hijo está muerto Muerto La única testigo desapareció Quizá la secuestraron Y como es la justicia aquí Si yo no me ocupo personalmente del caso Al poco tiempo todos lo olvidarán Y el culpable huirá Pero yo soy un hombre que sé lo que quiero Y siempre consigo lo que busco ¡Oye! Host, ¿estás bien? Sí Lamento lo que ocurrió Ya te lo explicaré Me conformo con verte Siéntate, Host Aquí lo tienes, senador Bien, que hable, diga lo que pasó Un momento Déjelo que hable En realidad no sé cómo empezar, senador Diga la verdad ¿Qué pasó allí en aquella posta? Su hijo, Carson Bennett, atacó a la... Quiero la verdad Mi hijo amaba a Lola Es una cualquiera Pero jamás la hubiera atacado Pues lo hizo Creí que iba a asesinarla Y por eso lo... Dígale la verdad, Cartwright Esta pistola mató a su hijo Y es mía Lola Cállese y siéntese, Cartwright Sí, yo lo maté, Bennett Porque ya no aguantaba más Ya no resistía esos... Esos vicios de su naturaleza Como los llamo a usted Me fui de su lado en San Francisco Y volví al teatro A lo que hacía antes de tener la mala suerte De conocerle a él Me siguió y me alcanzó en la posta Y cuando me atacó Yo le disparé Y ahora Este pobre hombre desinteresado Quiere cargar con la culpa Pero no Ya conoce la verdad Y si usted quiere acusar a alguien Acúseme a mí Pero piénselo antes de hacerlo Porque le va a costar caro Cuando vuelva a San Francisco Haré la mejor actuación de toda mi vida Ante los tribunales, señor Bennett Voy a decir la verdad Pero toda la verdad Como la conozco yo Les arrastraré en el lodo A usted y a su hijo Y a toda su parentela Será el juicio más escandaloso Que se haya visto allí nunca No volveré a actuar Lola Fermón se destruirá Pero el senador Carson Bennett Morirá para siempre también Si eso es lo que quiere Lo tendrá Ahora Váyase de esta casa No la manche más, senador Su sola presencia en un hogar Es una ofensa Ya nos veremos, señorita Fermón Lo sé ¿Qué pasó?" ¿Lola? ¿Por qué? Por eso. Que quisiera poder merecerte. Que quisiera poder merecerte. Que quisiera poder merecerte. ¿Por qué? Que quisiera poder merecerte.